hola mi gente buenas noches este es un vídeo super rápido yo sé que hace algunos días no hago unos vídeos es que estado bastante atareado el trabajo cuando este vídeo se está filmando un martes tipo 7 de la noche y va a ser editado como martes como 10 de la noche así que va a salir un 15 de noviembre y es que las cosas son así pero el vídeo no es para hablar del tiempo que se utiliza sino para los que están iniciando en lo que es esto de youtube les voy a hacer unas pequeñas recomendaciones y la principal es nunca 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 dejen de sacar sus vídeos no importa si lo están filmando con una super cámara un chuz o esos canon o nikon o si están usando un excelente micrófono yo en este preciso momento y como han visto en que puede ser el 99% de los vídeos que he mostrado todos han sido grabados con el celular ahora todos 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 los celulares de gama baja media alta tienen una excelente cámara un excelente micrófono no se preocupen por las luces en este momento estamos con las luces de la oficina estamos en la oficina trabajando y lo que se utiliza es lo que hay si ustedes tienen que sacar una noticia tienen que sacar un vídeo blog tienen que comentarle algo a alguien tienen que hacer un review tienen que conversar sobre un tema que les apasiona o que simplemente les molesta no se olviden de que los celulares eso es el medio que todos tenemos a mano úsenlo en este momento ustedes están viendo una imagen que fue grabada con un celular como un silvestre que todos tenemos que tiene un excelente audio un excelente vídeo la luz no es la mejor de todas pero no por eso voy a ser perfeccionista a la gente lo que le interesa es escuchar el mensaje lo otro que tienen que tener en cuenta es hacerlo eso sí eso sí a menos que hagan como dice cuando estaba en la revuelta ya de los estudiantes de la ucr los de la febur que grabé un vídeo en la mitad de la calle con carros con gente cimarronas o como se llame lo que estaban haciendo pero graben el vídeo como lo estoy haciendo yo ahora en un espacio de tiempo pequeño en donde tal vez se oigan sonidos de automóviles o el teléfono sonando al fondo pero es muy poco el ruido que hay aún así no dejen de grabar y aquí en los enlaces de abajo les voy a dejar un sitio donde pueden descargar efectos de sonido y pistas pistas sonoras todos gratuitos más les voy a dejar dos enlaces donde uno que es de música de libre uso la única restricción que hay es que si van a utilizar una de esas piezas musicales de grupos musicales ya conocidos que nos dan los derechos de uso para que los pongamos en nuestros vídeos tienen que mencionar de dónde salió el vídeo y cuál es el grupo y cuál es la canción ok el otro link que les voy a dejar y así se lo voy a poner es un link de efectos de sonido ahí pueden escuchar efectos de cataratas lluvia corazones robots máquinas de juegos las de slots esas que se bajan la palanquita se le echa una moneda y sale todo eso lo van a poder guardar ahí o escoger ahí entonces utilicen esos medios que tiene disponible y también las intros las introducciones de los vídeos voy a hacer este vídeo le voy a agregar una introducción por supuesto la vieron antes de ver lo que estamos viendo pero si quiere devuelven también les voy a dejar el lugar de donde saque esas intro y esas intros creo que nos dan 5 e intros gratis se pueden editar en línea con nuestra cuenta y nos la regalan son como 10 segundos de introducción buenísimo buenísimo y también en un vídeo posterior voy a tratar de hacerlo otra vez ya lo había hecho en otro canal pero tuve que borrarlo entonces les voy a dejar también cómo poder obtener imágenes desde google pero que no cumplan con los derechos de copyright o derechos de autor todo eso se los voy a dejar acá en el link excepto lo de las imágenes que los voy a hacer en un vídeo posterior va a ser súper rápido pero les va a ayudar bastante lo van a poder utilizar tanto en documentos como en vídeos como en blogs y otras cosas publicidad si la quieren usar para eso entonces por ahora yo creo que sería todo ya me extendí un poquito pero por lo menos si van a iniciar en youtube o por lo menos si quieren hacer vídeos no dejen de hacerlo no porque no tenga una suficiente cámara cualquier celular y las ganas de hacerlo es suficiente para poder empezar entonces nos estamos hablando en un siguiente vídeo y haga las pruebas haga las pruebas hasta mi hija que que no es youtuber profesional hace vídeos casi todas las semanas y los publica lo único que hizo fue bajar un software de edición en el en el celular y ella hace sus propias publicaciones más que más que las que hago yo entonces aprovechen todos los medios que tienen disponible las ganas es lo único que necesitan nos estamos hablando mi gente hasta luego